De todos los sentimientos que una persona joven puede tener, hay unos en los cuales la vida va a ser nacida. E incluso a veces se puede creer que ni vale la pena ser vivido. Este sentimiento es la esperanza. Esperanza en el futuro. Esperanza de ser querido. Esperanza de ser escuchado. A un niño que vive sin esperanza será privado de una de las características más cómodas de su humildad. Nunca creemos menos especial el dar y poner adentro la esperanza en un minuto. Los susurros de mi corazón hablan tan suavemente. ¿Están realmente aquí si nadie os escucha? Mi voz es tan pequeña y tan suave. ¿Puedes oírme? Danos esperanza y os mostraremos el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!